Sin servicio de transporte continúa el departamento de Arauca ante el bloqueo de la vía que de Saravena conduce al municipio de Arauquita a la altura del troncal que mantiene el tránsito vehicular restringido desde el pasado fin de semana. El motivo de nosotros estar cerrando las vías es por el mal estado de las vías y los compromisos que ha hecho el alcalde municipal con el sector de transportadores. Entonces nosotros estamos manifestando personal de envías, una mesa de trabajo con el gobierno departamental donde hayan diferentes entes que puedan tomar decisiones propias. Aquí tenemos, mire, toda esta situación es referente al mismo mal estado por lo que estamos protestando. Estamos en puntos principales en la salida para Fortul, salida vía Arauca, la Esmeralda a Arauquita y en el puente Banadías llegando a Fortul. Hay una mesa programada para el día martes a las 2 de la tarde, por lo cual nosotros seguimos en pie en la protesta que tenemos en vez de velar por nuestros derechos y por nuestras vías del departamento de Arauca. Según nuestros portadores, hasta que no llegue una comisión del gobierno departamental que permite una solución a la problemática de las vías, el paro continuará por esta parte de la geografía nacional. Aducen que parte de la situación se debe a la maquinaria que transita directamente hacia la multinacional de pacíficos y rubiales. CNC Noticias Arauca está informada.